Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, a rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a cometer corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Gracias por ver el video